hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy seguimos con la historia de genshin impact recordemos que nuestra otra prueba que nos dejó toma es intentar salir de ritú como no lo sabemos porque supone que ningún forastero puede salir de esta isla vamos a intentarlo no sé que nos se inventarán nuestras protagonistas para salir de aquí camuflarse vestirse de no sé de lo que sea a ver qué pasa alto ahí muéstreme sus permisos de viaje lo siento pero tenemos que ir a la isla narukami es algo urgente si no tiene un salvoconducto solo pueden llegar hasta aquí las reglas son las reglas como era de esperar y elina tienes que pensar en algo como salimos de ritú si la comisión yashiro ha oído hablar de nosotras seguro que la comisión canju hay oído hablar de nosotras pues bueno si las dos cualquiera de las dos sabido estás diciendo que queríamos reunirnos con el comisionado canju supongo que no perdemos nada al intentarlo aunque paimon tenga un par de cosas que decirle de sus subordinados quién sabe quizás sea nuestro admirador número uno eje pues vamos a ver ellos habían nombrado a otro tipo que era más de un rango incluso más alto que el que había llegado allá cuando bola como la discusión entonces dice que lleguemos a esa oficina de la comisión canju a ver qué es este yoko cama yokohama no este es otro soldado yokoyama está la oficina de la comisión canju que se no se puede entrar estamos aquí para ver ya sabes al comisionado canju esa forma de paimon de pelas dice el comisionado canju no suele recibir a forasteros váyanse ahora o nos veremos obligados a y aquí está hiragi shinsuke espera espera comisionado estas dos invitadas de honor vienen de lejos no hace falta darles el trato habitual entre vamos a ver qué podemos hacer por ustedes lo escuchó todo señor mis más sinceras disculpas esa paimon es muy fastidiosa pues vamos a hablar con nuestro ancianete amigo ancianil soy hiragi shinsuke el comisionado canju y jefe del clan hiragi es un honor conocerlas ambas pues para mí también es un honor paimon está encantada de conocerlo señor bien la razón por la que queríamos venir a verlo era porque bien bien todo a su tiempo dos viajeras de renom de renombre han venido a verme y me gustaría saber más de usted no hace falta ir directamente al grano está diciendo que somos famosas por supuesto cuantas otras personas en el mundo son capaces de someter a instorp terror y enviar al señor del vórtice de vuelta a las profundidades del mar exacto paimon cree que tiene razón además he oído que también han frustrado una conspiración de los fatui en liju e incluso han vencido a uno de los once en un duelo es cierto clarinetes ajá como pensaba pasa algo no para nada estoy realmente sorprendido eso es todo eres muy amable y tú está muy honrado con su visita otra cosa que he oído sobre ustedes es un gran entusiasmo por ayudar a otras personas van a poner una tarea así que me pregunto serían tan amables de prestar su ayuda a la comisión cambio claro no hay problema lo que necesites cierto fidelina no es por presumir pero soy buena en esto excelente entonces debes conocer la flor xing y en cierto es una flor que crece en las cimas de las montañas de liju tengo en cantidades viejo sí ya hemos recolectado algunas antes entonces quiere que volvamos volvamos a liju sí reúne 300 flores shingin frescas por favor recién recolectadas está seguro que no agrego unos ceros de más para cuando termine ya no estarán frescas oh es mucho pedir ya veo entonces qué les parece esto tenemos un poco de correspondencia que entregar podrían ayudarnos con eso eso sí ese está mucho mejor 709 cartas para ser exactas oye es que no tiene suficiente personal lo siento mucho últimamente estamos un poco escasos de gente quién está ahí hay algo nos llamó la atención a otro perro con ese hueso y está quién es fielina qué hacemos de verdad tenemos que ayudar a este tipo y la muchacha dijo que sí lo pensaré es comprensible pero no me hagan esperar demasiado no entiendo por qué a tomos de esa forma o qué a ver vamos a ver será que ese equipo también es malo no no se veía malo no yo no lo veía malo la verdad es un viejito vamos a ver qué pasa deténganse tal y como esperaba que hicimos la señorita hiragi tiene una carta para usted insistió en que se la lea inmediato o sea que ya también es del clan del cuchito una carta rápido muéstrase la paimon carta ligeramente perfumada que estas palabras hablen por mí en mi ausencia lamento darle esta carta de forma tan abrupta espero que no le moleste es la primera vez que invito a una forastera de tierras lejanas a través de una misiva sin embargo creo que nuestro encuentro no fue una coincidencia así que aprovechando la ocasión de que de que habrá una luna espléndida espero que podamos encontrarnos no se preocupe por mis custodios tengo un medio para escabullir me espero con ansia su llegada what con china a ver entonces quiere que te reunas con ella en secreto por la noche pero no te veía sorprendida en absoluto qué está pasando chinsuke no tiene la intención de dejarnos ir paimon sabía que había algo sospechoso vamos a preguntarle esta noche a ver qué tiene que decir sea entonces el cuchito si no quiere dejarnos salir por eso nos puso esas tareas como tan extrañas entonces dice que nos reunamos con ella a la hora acordada pero en donde que en donde es que nos debemos reunir con ella y no me sale en el mapa donde es no me sale a ver primero llegamos a esas horas que son las 6 a ver bueno pues les comento que ya es de noche ahora sí ya no sale la señal a donde debemos ir así que vamos a donde nos pide aquí que vayamos a ver qué pasa verdad que ahora acá hay un nuevo tipo de madera no dice que por acá no entiendo en serio es por acá pero no la veo así sí ya por fin llegaron permítame presentarme soy hiragi chisato esta es técnicamente la segunda vez que nos encontramos es un placer volver a verlas la segunda vez ah bueno sí porque en la primera nos vimos las las carátulas vaya así que es la heredera del clan hiragi el placer es mío no hace falta ser tan formal hace tiempo que admiro sus hazañas por fin tenemos la oportunidad de conocernos esa imaginación de paimon el ambiente está un poco extraño la razón por la que quería reunirme con usted aquí en secreto es que temía no tener la oportunidad de contarle esto qué cosa me gustaría pedirle que me ayude a entregar una carta oh de amor uff de tal palo tal astilla no puede ser más original no es un malentendido por favor permítame explicarle quisiera que te dará una carta en la isla narukami por mí el destinatario es kujou kamaji de la comisión tenryou mi padre siempre me ha prohibido comunicarme con él hay otros candidatos para mi matrimonio que le servirían mejor políticamente pero mi corazón le pertenece a kamaji no hay nadie que se atreva a desafiar la voluntad de mi padre en ritu pero ustedes son forasteras que buscan llegar a la isla narukami sería una pena dejar pasar una oportunidad así ah ahora paimon ve el cuadro completo por supuesto si aceptan haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles a salir de ritu lo prometo parece un trato razonable para ser honesta mientras permanezcan en inazuma mi padre no tendrá la intención de dejarla salir de ritu si nos lo imaginamos era bastante obvio que solo intentaba retenernos aquí hace unos días escuché en secreto una conversación entre mi padre y una mujer que sonaba muy arrogante parecía estar discutiendo como mantenerlas aquí en ritu de hecho fue la primera vez que oía a mi padre hablar con tanto respeto a alguien que no fuera la chobu eso me hace pensar en en alguien una mujer que sonaba arrogante no tenemos mucho tiempo les contaré mis planes para ayudarlas a salir de la isla resulta que un cargamento de mercancías está muy bien las espero en la frontera cuento con ustedes para entregar mi carta ¿qué tal esta bus iba? entonces pues larguémonos de acá porque ¿qué más hacemos? ojalá no nos vayan a pillar ¿no? la pregunta es ella ¿cómo nos va a ayudar a salir? es la gran pregunta del millón de dólares porque con estas ropas nos van a identificar ¿será que ella nos va a dar algo de...? a ver ¿qué pasó? un momento ¿estas mercancías se envían a la isla Watatsume? señorita que honor tan inesperado tiene razón el comisionado Kanyu solicitó estas mercancías en varias ocasiones debemos asegurarnos de que lleguen intactas a la isla Watatsume ¿ocurre algo señorita Hiragi? no, para nada mi padre simplemente está preocupado por la seguridad del cargamento y ha ordenado que se nos envíe a mí y a un escolta cualificado adicional para garantizar el transporte seguro de la mercancía señorita ¿está diciendo que pretende escoltar el cargamento personalmente? no hace falta que se moleste con este asunto y en cuanto a ese escolta cualificado espero con ansias trabajar contigo no nos retracen más si la memoria no me falla mi padre insistió en que este envío debe llegar a tiempo estoy segura de que habrá un castigo en caso contrario sí, por supuesto señorita es solo que no sabemos quién es esta persona ¿acaso necesito recordarles el castigo si algo me ocurre en el camino? estoy segura de que todos conocemos el temperamento de mi padre ¿estás diciendo que puedes garantizar mi plena seguridad por ti solo? vaya, Shisato sí que sabe hablar no tiene ninguna posibilidad como usted diga, señorita muy bien, entonces es un honor que nos acompañe su seguridad será nuestra máxima prioridad Shinojo, ¿cómo puedes estar de acuerdo? la petición es de la propia señorita Hiragi es nuestro deber servirle en lo que podamos sí, pero ese no es el problema bien, si eso es todo sugiero que nos pongamos en marcha de inmediato si perdemos más tiempo más tiempo tendrán los ladrones para prepararse ¿cierto? sí, señorita ya lo oyeron no hay tiempo que perder bueno, pues entonces vamos a escoltar esta mercancía como hacemos cuando hacemos esos reticos de de que tenemos que asegurarnos de que algo llegue a su destino señorita, por favor quédese atrás también como nosotras ¿por qué van a aparecer bichos por acá o qué? ladrones ratichas adiós uy, aquí son un poquito como más fuertecito ah, es que son nivel 88 y no me han fijado en eso ¿y esto qué son? uy, este mineral es nuevo amatista ¿y esto qué es? uy, esto también es nuevo ay, allá hay más no me han fijado uy, esto se puso bien loco esto se puso bien loco estos son nuevos esto no los había visto ah tiene un ataque similar al del tipo que se enfrentó conmigo en el en el torneo de Bigu que cargan el ataque y así se lanzan uy, pero son re poderosos ¿pero no botan nada? no, qué lástima no botan nada uy, por allá había un cofre pero bueno, eso ya me toca después uy, acá también hay hillichors hillichors y aparte de ladrones ¿se unieron acá o qué? uy, ¿este grandote qué? este sí está severo, severo me hace pensar en los gigantones esos de los Fatui uy, tienen un nivel de pelea altísimo uy, hijo de pucha uy, ¿qué pasó? ¿qué logró tuve? creo que por vencer por primera vez a ese bicho ¿y esto qué es? ¿este coso? ¿qué es lo que me da o qué? pues no sé qué es lo que había hacía esa cosa que me que me jaló bueno, ahí ya lo logramos ay, pero no botan nada estos manis ¿por fin? uf, podemos detenernos a descansar en la aldea aquí más adelante ¿cómo estás, señorita? estoy perfectamente bien pueden parar aquí el camino a la isla Narukami está por allá en mi carta solicito a Kamagi que les conceda un salvoconducto especial de la comisión Trenryu considerenlo una muestra de mi agradecimiento gracias, Chisato señorita eh, ya veo tenía la sensación de que algo andaba mal pero tú ¿Chinoyu? no, la señorita Hiragi nunca tendría malas intenciones lo sé, eso con certeza pero ¿quién es ese Kamagi del que habla, señorita? no tengo miedo decirlo es a quien amo esto es como Romeo y Julieta versión japonesa ¿a quien ama? ay, este man estaba tragado de ella Chinojo ¿de verdad creías que? ¿qué? no, no yo, ejem solo quería aclararlo eso es todo ni en mis sueños más osados ejem no tienes que preocuparte solo fijan que esto nunca ocurrió si mi padre se entera solo yo seré responsable sí, por supuesto como usted diga, señorita ¿pero qué pasará si alguna vez descubren tus acciones Chisato? no te preocupes mi padre siempre me ha mimado lo peor que haría es condenarme a pasar medio día sin comer o algo parecido Paimon nunca imaginó que un tipo como él pudiera ser tan sentimental les deseo un buen viaje estoy segura de que nos volveremos a encontrar adiós Chisato ah, este man quedó triste qué lástima estaba tragado de una noble oye, vamos ¿qué haces ahí parado? en marcha tenemos mercancía que transportar ah, este man de verdad estaba tragado pobrecito bueno, dice gracias al cerezo sagrado entrega las insignias ¿what? no sé qué va a hacer libres al fin los tres deseos ¿qué? supongo que es hora de buscar a Toma ¿dónde dijo que se reuniría con nosotras? ah, sí en la casa de Tecomore bueno habla con el miembro de la cruz wow me salieron muchas misiones bueno, pues hemos llegado por fin a la casa de Teza a ver qué pasó me caminé como 30 kilómetros según la carta será aquí lo sentimos no atendemos a la gente común les pido que se retiren esta gente es xenofóbica espera no somos gente común entonces a juzgar por su atuendo debe ser dos foraceras que se infiltraron en la nación es nuestra ropa realmente tan oh Paimon quiso decir esta es nuestra carta de invitación el sello de la comisión Yashiro debe ser del señor Toma parece que son de lo más son más de lo que salta a la vista en cuyo caso bienvenidas a la casa de Tecomore un refugio seguro para la comisión Yashiro bien así está mucho mejor bueno ahora que estamos aquí ¿dónde está Toma? Paimon no lo ve por ninguna parte ¿crees que olvidó su promesa de reunirse con nosotras? ¿quién olvidó su promesa? empezaba a pensar que se habían olvidado de mí ¿un perro? relájense no hay que sorprenderte relájense no hay que sorprenderte supongo que esta la primera vez que me ven en esta forma ¿eres un perro? ¿no vieron nada así cuando estaba en niño? ahora que lo dices de esa forma suena menos fuera de lo común pero sigue siendo extraño de acuerdo basta diversión ah era una broma oye estás a punto de ganarte un apodo horrible bueno ya sea en el salón de Te o en Ritu yo mucho tiempo esperándolas así que se me ocurrió recibirlas de una manera especial espero que puedan perdonarme por esta pequeña prueba por las que pasaron antes era realmente necesaria nos ayuda decidir si podía llevarlas ante la señorita Kamisato y si tendrían el valor de enfrentarse al relámpago junto a nosotros no creas que Paimon te perdonará solo porque ahora te estás poniendo serio lo siento quizás metcedí les pido disculpas ¿a qué te refieres con el valor de enfrentarse al relámpago? desde el principio te has visto eludiendo las reglas ¿verdad? naturalmente esto es porque no estás dispuesta a ceder debido a tu determinación inquebrantable hace mucho tiempo teníamos un amigo que era muy similar pero cuando cayó el rayo ¿te refieres al amigo de Kazuha? entonces has oído hablar de su historia ah también era un amigo en común su luz nunca ha dejado de brillar entonces ¿podemos vernos con la princesa Garza? sí por supuesto las llevaré a la residencia Kamisato donde se encuentra la comisión Yashiro pero antes de esto esperaba que me pudieran acompañar a otro lugar ¿eh? ¿a dónde? me gustaría que vinieran conmigo a la estatua de la diosa omnipresente todavía está en construcción pero ya se puede ver desde prácticamente cualquier punto de la isla Narukami wow para donde llegar a esa tal diosa había que caminar bastante realmente pero bueno lo logramos a ver este lugar es muy deprimente seguro que la gente no viene aquí a menudo ¿verdad? ¿eh? es mi imaginación de Paimon no hay cosas incrustadas en la estatua las visiones ¿visiones? ¿quieres decir que todas las visiones que recogen con el decreto de captura de visiones están incrustadas en esta estatua? ¿así que han oído hablar del decreto de captura de visiones? ¿por qué la Shogun emitió el decreto? antes de darles una explicación quizá debería recordarles primero que Monstat es la ciudad de la libertad y Lucio es la ciudad de los contratos en cuanto a Inazuma es conocida como la nación de la eternidad la Shogun Raiden es la mayor autoridad de la nación así como su deidad en cuanto a la eternidad en la que hablo se refiere a su mandato eterno e inmutable sobre la nación como tal deposita su confianza en el triunvirato para administrar los asuntos de la nación en el decreto de cierre de fronteras para limitar el flujo de la población la Shogun desea mantener ahí una suma estática permitiendo que la corriente del tiempo fluya sin perturbaciones y eternamente parece que cada divinidad tiene su propia forma de pensar bueno mi comprensión limitada llega hasta aquí en cuanto a la razón tras el reciente decreto de captura de visiones quizá la Shogun cree que las visiones otorgan al pueblo la facultad de cambiar y tal inestabilidad no tiene cabida en la eternidad en la que ella aspira interesante sea como fuere la Shogun Raiden ordenó a la comisión Tenryu rastrear la nación entera en busca de visiones para incrustar todas y cada una de ellas en esta estatua y esta estatua de la diosa omnipresente puede interpretarse como un símbolo de la eternidad de Inazuma si ese es el caso ¿no crees que la Shogun Raiden está siendo egoísta? solo unas porasteras como ustedes se atreverían a hablar sin pelos en la lengua sobre la Shogun Raiden sin embargo estoy de acuerdo el decreto de capturar visiones no debería existir y la señorita Kamisato se comprometió a luchar contra él desde el día en que fue proclamado ¿what? ¿tuvo una visión? oye Fidelina ¿qué pasa? te ves distraída ¿qué fue ese sonido? ¿eh? ¿de qué sonido hablan? no escuché nada ¿ocurrió algo? sí tocaste la estatu y luego ¿qué pasó? podía escuchar las ambiciones de la gente ¿ambiciones? tal y como dicen los rumores ¿no has oído hablar de ello? dicen que cuando la ambición de uno es muy fuerte los propios dioses te miran favorablemente de ahí es donde vienen las visiones en otras palabras la visión de una persona representa su ambición entonces si lo que dices es cierto las ambiciones de la gente son más fuertes de lo que pensé entonces una visión simboliza la ambición y no el poder bien es hora de ir a la siguiente parada en nuestro recorrido por la isla Narukami la residencia Kamisato vamos a conocer a Yaka pero vamos a dejar hasta aquí este capítulo y dejaremos en el siguiente capítulo el conocer a la señorita a Yaka así que muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este video y bueno pues déjenme por ahí en los comentarios también que opinan como van ustedes en la historia de Getshin Impact como les ha gustado como les ha parecido Inazuma y bueno nos vemos en la próxima bye bye y la próxima